Ahora sí, ¿cómo estará esa Ruta 27? Sabemos que es una de las vías favoritas para los vacacionistas y bueno, vamos a preguntárselo entonces a nuestro compañero periodista Gustavo Castro, que él está desde el sector y nos cuenta de primera mano cómo anda fluyendo ese tráfico por ahí. Gustavo, muy buenas tardes, un gusto saludarlo. Hola, ¿qué tal, Paula? Un gusto saludarle. Y a ustedes, amigos televidentes, fluido por lo menos en los primeros 40 kilómetros a partir del Parque Metropolitano La Sabana hacia dirección, hacia Caldera, hacia Punta Velas y más allá hacia Guanacaste, por supuesto. ¿Por qué les digo que en los primeros 40? Porque en el kilómetro 44 siempre hay un poquito de congestionamiento vehicular debido, lógicamente, a los trabajos que se hacen particularmente ya desde hace varios meses en ese sector. Y un kilómetro más adelante, en el 45, hace algunos minutos, cuestión de 20 minutos aproximadamente, se presentó una colisión entre dos vehículos, particularmente uno colisiona al otro por la parte trasera y esto genera una gran multitud, en realidad, de vehículos dentro de la fila que se inició a partir del kilómetro 45. Particularmente, solo hubo daños materiales, dichosamente, pero al tratarse en especial de un sector que es en el ingreso a un puente de los tantos que tiene esta ruta 27, pues se presenta la situación de que es muy complicado que los vehículos que van hacia Punta Arenas pasen, ya sea por el sector derecho o izquierdo de los vehículos, ya que se toparían a otros de frente. Pero bueno, vamos a observar también estas imágenes en directo de nuestro compañero Daniel Hall, mientras, a la vez, aprovecho para comentarles que si usted piensa vacacionar, algunos datos que podrían serle de utilidad. Según la Encuesta Nacional de Hogares 2022 del INEC, Instituto Nacional de Estadística y Censos, en Costa Rica hay 1.040.378 familias que perciben al menos un ingreso neto de 657.000 colones por mes y pueden hospedarse, por ejemplo, en un hotel de Guanacaste, eso de acuerdo a las proyecciones. Pero para alojarse en un hotel de los conocidos, todo incluido, podrían hacerlo, ya la cifra se reduce, unos 841.000 ticos que ganan al menos dos millones y medio de colones netos por mes. Quienes ganan alrededor, y estamos hablando de un ingreso familiar, un millón 162.000 colones netos pueden hospedarse en un hotel de playa sin alimentación. Importante tomar en cuenta ese detalle. Hay que, entonces, tener también dentro del presupuesto que en transporte, si usted va a viajar en vehículo particular, de aquí a Guanacaste, de ida y vuelta, se calcula que se podrían gastar unos 40.000 colones únicamente en combustible, más allá de si tienen que revisar aceite y otros líquidos propios del mantenimiento del vehículo. También en cuanto a... Bueno, ahora si viaja en bus, lógicamente los pasajes, de acuerdo a las tarifas fijadas en cada una de las rutas. Y en cuanto a alimentación, se dice que 15.000 colones por día y por persona es lo que se podría gastar en estas vacaciones o en estos días de descanso, finalmente, de Semana Santa, de acuerdo a las estimaciones que se realizan con base en estos estudios. Pero para retomar particularmente el tema del tránsito aquí en Ruta 27, donde se encuentra soleado y a la vez ventoso, vamos a escuchar y observar las declaraciones de algunos conductores que recientemente, con quienes recientemente conversamos, entre ellos un camionero, pero además una familia panameña que nos va a hablar de lo que se han encontrado en nuestro país y además otro trabajador que se dirige en este momento en Ruta a Guanacaste por esta, que es la Ruta 27. Bastantillo, estado prensadillo, sí. Un poquillo allá por el Coyol también. Sí. ¿Viaja por motivos de trabajo? Sí. ¿Cómo hace con los atrasos, digamos? Ya hay nada, llamar al jefe y avisar. Bueno, hasta el momento todo bien, sí. Todo ha concurrido bien en el camino. ¿No se han encontrado mucho embostellamiento vial? No, hasta el momento no, sí. ¿Y qué les ha parecido el país? Muy bonito todo, buena experiencia. ¿Lo que más les ha gustado? Lo que son las áreas montañosas. ¿Y tal vez lo que les quedó debiendo un poquito? ¿Debiendo? ¿Algo que no les gustara? Bueno, fuimos a varios volcanes y encontramos neblina en los volcanes, así que no pudimos ver los volcanes. Y, bueno, la experiencia bien. Sí. Bueno, hoy de entre, vengo de Cartago y he estado muy fluido, no ha habido mucha presa. Voy de aquí para allá, me forman los demás colegas, que sí hay un poquillo más de presa en la 27. Y voy para Guanacaste. Entonces, tengo que si haya presa para adentro. Normalmente, por experiencia, en otros años de Semana Santa, ¿cómo ha sido la presa? Ha colapsado. Colapsado. El año pasado, hoy, después de Caldera, para Esparza, era, o para Guanacaste, era imposible andar. ¿Usted ha preparado por cualquier cosa? Exactamente, sí. ¿Cómo se prepara? No sé, ¿un sanguchito, un fresquito, por aquello? Sí, de hecho, paré a comprarme un fresco y ando una hielera con agua y ando en la almohada. Bien, y es importante, entonces, tomar en consideración eso, ya sea que viaje solo o con familia, particularmente con niños, por los momentos de embotellamiento vial, ya no dije nada, pues, llevar unas galletitas, llevar un poquito de agua para que no tenga que pasar ningún tipo de hambre. En esas situaciones que a veces nos pueden dejar horas en carretera debido a un hecho de tránsito, debido a situaciones propias que se viven cuando nos trasladamos a sectores lejos del gran área metropolitana. Otro de los aspectos, recordar que en esta Semana Santa y hasta el próximo lunes, es decir, de hoy en ocho inclusive, habrá diferentes controles de tránsito por parte, precisamente, de los policías de tránsito para ver temas de alcohol, para ver temas de velocidad. Entre muchos otros aspectos, cerca de 528 alrededor es la cantidad de los operativos de tránsito que va a haber en cuanto a presencia en carretera. Y otro de los aspectos que también hablábamos esta mañana con el director de Fuerza Pública, destacado en la provincia de Punta Arenas, Randall Picado, es el hecho de que se han incrementado los controles e incluso se ha pedido personal de apoyo para sectores específicos que son muy visitados, tanto por el turismo nacional como internacional. Así que, a viajar con seguridad, pero a estar muy vigilantes para evitar cualquier inconveniente. Es la información que desde Ruta 27 tenemos a esta hora, un reporte de Gustavo Castro para Noticias Telediario en directo. Paula, usted tiene más información en el estudio. Así es, Gustavo, muchísimas gracias por su reporte y ese presupuesto rápido ahí que nos armó para que nos hagamos números, a ver si nos conviene o no nos conviene salir de San José o de vacaciones durante estos días santos. Gracias.